Kering, Alejandro. ¿De dónde viene, Kering? De San José del Cinco. ¿Esta oportunidad cómo la ve para los jóvenes de toda la área? No, pues... Pues ahorita jugamos bien, pues, y... Por la gracia de Dios, pues, hay que seguir y... Adelante, pues, para ver qué sale y, pues, meterle ganas con todo, pues... Y que sea, pues... Lo que Dios diga. ¿Qué posición juega? Volante derecho. ¿Hasta dónde su sueño llegar en el fútbol? No, pues... El sueño, pues, es llegar, pues, ¿me entiendes? A ser grande, pero, ¿me entiendes? Hay que empezar desde abajo, pues, para llegar hasta arriba. Pues, hay que echarle ganas, pues, porque no es fácil. Estar en un equipo de primera división es una buena vitrina para que la gente lo mire, los demás equipos, ¿no? Sí, pues, es bonito el fútbol y, pues, a mí me encanta mucho, pues, y... Hay que luchar, pues, para... Para lograr lo que uno nos quiere. Gracias. 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 Gracias.